hola malula hoy es el día que llegué a baricaldo y estoy aquí ahora en la noche aquí en mi desorden acá te ves un poco de pelorcitas girasoles y bueno está todo el desorden las cosas como siempre tengo todo mi maleta y tirado cosas no tengo todavía control de nada tengo tele para el canal es se puede ver en conclose ahí y ya con eso no sé de mucho abajo tengo las bananas historia afrasada se hace frío porque hace más frío que no que allá donde estaba la mano pero aquí no hay ducha hasta afuera y acá dice silencio prohibido fumar aleluya y ahora te voy a mostrar cómo está afuera es así afuera estoy aquí está en la calle donde estoy viviendo hay gente un tío ahí hablando en el balcón al frente hay gente caminando este sitio está bien así es como convivir con un barrio periférico pero bien chulo hay de todo acá mercado hay un mercadito abajo también en cosas seguramente y es así la historia estoy y bueno quería saludarte y quería decirte que está todo bien hoy día fui a la playa la playa era tremendamente fría el agua fría viento soplaba el viento no había no sé qué no estaba bien muy inquieto el mar y todo la corriente todo me bañé o sea me tiré ahí a la arena y ya no se pudo hacer nada más hasta ahí quedé y eso era todo y ya no más qué te puedo contar esto es como un barrio periférico en valparaíso había habido en valparaíso cuando iba afuera el barrio parecido a esto no sé o reñaca o no sé veis cómo es mira es así ahí está la casa abajo auto coche un poco de todo hay puros autos y abajo estacionado unas palmeritas escondidas por ahí y eso es todo y acá está acá estoy en él en mi habitación la tele guarda ropía mis maletas y las cae dos camas una patina para mí el único problema que estoy hoy día que no las llaves de la entrada no funcionan así que mañana la gente que viene a a a a a que dejar las llaves a abandonar la habitación dejan las llaves en la mesita de noche a 12 horas deje libre la habitación gracias a ver chicas me ayudáis y acá no sé qué cosa pensión la burbulesa bla 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 un montón de historias y no pasa nada la cosa es que no me dejaron llave bien así que estoy un poco agobiado porque no me dejaron las llaves de abajo estaba abriendo no podía abrir y casi quedó afuera pero al final no sé está mal hecha la llave o algo tiene un detalle pero bueno así es la life que ya todo comí pato demostré lo que comí día y ya no como más hasta mañana o sea con eso tengo que tener y el caro de porquería porque no era tan barato salió 15 euros un poco más y con la cerveza me tomé tomaba agua pato con agua no hay que verlo para hacer el primer día también aquí tengo que comer bien o sea por lo menos me merezco un buen plato si la comida vasca es cara no es lo más barato que hay así que tengo que prepararme para ese tipo de cosas también y también tratar de comprar yo mismo fruta como ahora también compré compré hacerme papaya tengo mira por acá manzana te voy a sacar la papaya no más esto es una papaya la voy a abrir no se como tengo una cuchara no más para abrir no tengo herramientas y ahí están mis chaquetitas cositas bueno tengo dos manzanas para tomar el desayuno mañana me temblé que ir a tomar el desayuno no se donde la idea es comprar yogur y se llena a perder si pero lo haré también bueno eso era y hasta mañana o hasta más rato vale bueno quería mostrar como el asunto aquí así es aquí malula te voy a marear malula pi 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 gracias hecho cu 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 cu